Hola, ¿qué tal? Soy Mariano Latapí de Mariachi Games, director general también de Big Concept del Festival de Música de Videojuegos. Digo, el marketing de videojuegos, la clave, o sea, la clave número uno es jugar videojuegos, porque es un feeling de nostalgia, es tratar con ese medio interactivo número uno ever. O sea, tú eres parte de la historia, tú participas en la historia, tú creas tu historia. Solamente la gente que juega videojuegos logra de repente entender los retos que es tal cual la mercadotecnia con videojuegos, ¿no? No sé, de alguna manera en México como que los directivos de ciertas compañías no juegan videojuegos. Entonces, cuando uno va con un proyecto así que es clavado, que está muy enfocado en nostalgia, que simplemente no haces click, entonces, ¿cómo van a comprender lo que están mercadeando si no lo entienden, no lo han jugado? O sea, ¿qué le puedo decir a los futuros mercadólogos, no? Que hay veces que tienen que entender el mercado, la comunidad a la que van, no hay comunidad más, o sea, tan, ¿cómo te lo digo? Tan organizada, tan, este, pasional, ¿no? Este, como los gamers. O sea, no, 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 no creo que la gente lo llegue a comprender. Entonces, luego, si lo haces muy bien, te aman, ¿no? Y esperan con anticipación, ¿no? Como es el caso de nosotros con el festival, que hay gente que pregunta y pregunta y pregunta. Pero si lo haces mal, cava en un hoyo y ganarte su confianza de regreso no es, este, una pauta en Facebook, ¿no? Una pauta en Twitter, ¿no? Es realmente bajar, bajarte al nivel del consumidor y hablar con ellos, ¿no? Ese creo que, esa es la clave, que todas las marcas de videojuegos tienen que manejar ese nivel de conversar uno a uno, saber la opinión. O sea, ¿quién más va a saber de videojuegos que la misma comunidad? ¿Quién más va a calificar tu trabajo que la misma comunidad? Entonces, siempre es importante andar cuidando mucho los detalles, hablar con la gente, hacer tu sordeo, preguntarles, ¿qué te parece? ¿Cómo ves? ¿Qué te pareció? ¿Qué te molestó? ¿No? Esa es otra. Y pulir, y pulir, y pulir, y ganarte la confianza de este público, porque pues es el mejor, es un público que tiene pasión, este, pueden comer atún años con tal de comprarse los juegos, los juegos, ¿no? Las consolas, este, van a los eventos con mucha pasión, lloran, ¿no? Es muy emocional, es un mercado que es un placer trabajar con ellos.